Hola chicas, este es mi mini compritas que hice en Nel Tish Supply Bueno, rápidamente les voy a enseñar Lo que compré son monómeros, como ven, este es de 16 onzas Valía la pena Esa página me mandó para las ofertas que hay de Black Friday Las chicas que están aquí saben de qué hablo Es una especial que siempre hacen todos los años Y bueno, es viernes negro Bueno, y con esa página pues me mandaron que había ofertas Y bueno, de esas ofertas yo escogí los monómeros Escogí este de Easy Flow que es un High Definition Es un Cover Pink Powder Bueno, este es de Easy Flow Vienen 4 gramos y en realidad miren, es un pote grande Me compré 3 porque en realidad no había más O sea, creo que le dan un tope a cada persona para comprar Al menos los acrílicos que yo aprovecho, ¿no? Estos que son de marca y son buenos También compré estos que son gel de Enerzai El Permagloss Este es un gel que, bueno, funciona con mi lámpara de 9 Y bueno, valió la pena Este gel me encanta, chicas Porque es bien transparente Y cuando se cura con sus minutos respectivos Y un poquito más Brilla O sea, es bien bonito y valió la pena A mí me encanta este gel Y me compré 6 potes Bueno También vendían este kit Que es de Shell y Glitter Combo Decoration Es un kit Que viene ahí los Shell como pueden ver Y ahí hay glitter de colores Pero a mí en realidad no me interesan mucho los glitter Lo que quería era los Shell Que no los he tratado Y lo bueno de aquí Bueno, acá te dicen las instrucciones Cómo aplicarlo Cómo ponerlo ahí el Shell Y cómo hacer el terminado En realidad valió la pena Me compré dos de estos Que valió la pena Bueno, y también me compré Este disolvente de Tips Que es muy bueno De la marca Enerzai Estaba muy barato O sea, muy cómodo No barato es la palabra Cómodo Bueno, este Este también es un primer Para las uñas de gel Que se utiliza con ese mismo gel Y bueno Aprovechen comprar algunos de estos Lo que sí también vi Que había este Que es el gel sellante Que lo he visto En muchas muchachas Que lo paran Le paran Diciendo de que está muy bueno Y aprovechen comprarme dos Como sabrán Yo solamente lo hago para mí Nada más No tengo la oportunidad De hacer a alguien Pero no hay problema Bueno, chicas Y también compré Estas uñas Que son largas De Easy Flow Para hacer las prácticas En deditos También de práctica No solamente es para usar a Lola También me gusta usar Estas uñas larguitas Y ponerlas en el tip Que son muy prácticas Metes el tip En el dedito de práctica Sacas y metes otro Y puedes practicar de nuevo Bueno, chicas Espero les haya gustado Mis compritas Bueno Esto es todo Lo que compré Y bueno Les deseo mucha suerte Muchas bendiciones A todas ustedes Se cuidan Y nos vemos hasta el próximo video Todo esto es comprado Con mi plata Y si están interesadas Pues visiten esa página Que es como un aule Y hay de todo Y bueno Si están interesadas En algo Pues enjoy Bueno Se cuidan Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Bye